La Ley 7 Y en San José, Guahuasca, Giovanna Hernández Flores Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todas a mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Todo que tú he definido Eso no te quiere a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Y para el sonido Arco exterior De Israel Morales Y en Guerrero Una Ley 7 Sí señor Contigo tú alucinarías Contigo tú asasín del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Contigo yo me perdería Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que tú he definido Eso no te queda a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos La Ley 7 Reque por favor